Yo le voy a contar una idea que me pasó, no me la van a creer. Yo trabajaba con RCN Televisión y fui premiado y gané premios en televisión con RCN. Y no me reanudaron el contrato porque no fui a almorzar con el gerente de la compañía. Que vivía en Medellín. Yo venía de Venezuela, de un partido de Colombia, que habíamos tenido problemas y me hicieron ir a Medellín a una reunión. Y yo estaba trasnochado y el gerente me invitó a almorzar y yo dije que estaba cansado, que necesitaba dormir porque estaba trasnochado. No me lo perdonó. Tú le dices a un gerente aquí, hombre, no puedo y no puede, pero tú le dices a un gerente cachaco que no vas a almorzar con él y te lo tiraste para siempre. Y yo lo hice porque de pronto el tipo me lo asumió como era una actitud prepotente mía. No, yo estaba mamado. Yo me quería ir a los... Primero venía trasnochado, me tocó levantarme a las 4 de la mañana para coger el vuelo tempranito para Bogotá. Y después salir madrugado para Medellín. Porque allá es así, tiene... Vaya, vaya. Él tiene... Pase el memo para acá. Igual es acá en Barranquilla también. ¿Verdad, Mike? Transmite, tortillo de boluñita. Transmite, martillo de fútbol. Y te echan para allá y para acá. ¿Saben el omega 3 que comen los osos? Después de invernar, ¿cuánto tiempo? Como 4 meses. Ellos invernan casi 4 meses. Ese oso no es el que se metió con José Marenco el otro día, hombre. ¿Cuál? Usted ha hecho un conflicto por un oso, no sé qué fue lo que pasó, pues. Sí, que esos son los osos que le manda Marenco a Abel a veces. No, ese era el oso que iba persiguiendo a Abel allá en... No, no, no. ¿Dónde fue en Vancouver? A mí nunca me ha presionado, sino que en Vancouver los osos... En Vancouver. Pueden aparecer los osos en cualquier momento. Y de noche, en Vancouver uno sale a la noche a las montañas, a los nevados esos, a patinar. O por lo menos a ver patinar. Yo como no sé patinar, yo me voy a patear el chobo. Es una vaina del carajo con luces. Pero tienes que ir subiendo y en la subida dicen que por ahí hay osos. Ajá. Y en la primera vez que te invitan, los lámparas esas que se llevan se apagan y de pronto te quedan oscuras. Se dejan y empiezas a mirar a tu aparte. Y no hay que... Y de pronto te aparece un manito de pelle y que... ¡Aaah! ¿Y eso? En el cubriendo. En el grito del bautizo. Oye, y un oso es... ¡Aaah! ¡Ay, mi madre! A propósito del doctor Magenio, ¿no lo han oído ponderando ahora a Teo? Mierda, esta mañana... No, ¿qué puede ser? Mierda, ese diagonal de Teo. Y a Pachón, como están en el ajiste de la venta... ¡Ay, mierda! Esta mañana se fue... ¡Ay, mi madre! ...en churria, por verdad. Hay que decirlo así. Hay que decirlo así porque son personas que te quieren... Se fue en churria el man con Teo esta mañana. ¡Ah, no te lo puedo creer! Esa diagonal de Teo fantástica. Pudo haber que no, que dijeron... Pero eso no... No importa que haya sido fuera de lugar. ¿Cómo sería el cuadre de Pachón ahí en esta mañana? Pepe, si tú te das cuenta... ¿Cómo se coge una mentira y se maneja? ¿Cómo se maneja la historia? Cuando tú tienes... Cuando te dan la oportunidad de un medio... Mierda, y lo coges y lo pones a tu servicio. No al servicio del público. ¡No, no, no! ¡Ay! Y a la gente cada vez se va dando cuenta más de eso. Porque de la noche a la mañana... ¡Nierda! Y lo mismo, ¿te acuerdas? A Falcao, mierda. Falcao, hay que ponerlo. Falcao, no hombre, Falcao. No le ha hecho... ¿A quién le ha hecho gol? Decía el man. ¿A quién le ha hecho goles? Y ahora... ¡Falcao! No, yo... Lo inolvidable fue David Cañón. Periodista muy bueno. Un señor, inclusive. Cañón era el director de RCN. Y están transmitiendo un partido de béisbol... Cincinnati... No. Orioles Piratas. Orioles Piratas. 79. Años 79. Y están transmitiendo... Primera del séptimo. Partido creo que va empatado a dos carreras. Es un empate. Y va cerrado. Y se fue un duelo de piqueo del carajo. Y de pronto aparece David Cañón. Bueno, señoras y señores. Hemos llegado al final del partido porque ya el tiempo se acabó. Y han cortado. ¿Ustedes imaginan las mentadas de madre de la costa que le cayeron a David Cañón? Pero así los Simpson Rojas, ¿no? Porque como él no sabía... Él dijo, se acabó el tiempo y lo cortó. Pero me hiciste recordar una anécdota. Cuando yo fui subdirector de la libertad, yo llamé como director de deportes a Alberto Entonces Alberto Agame era el director de deportes y Alberto me ha presentado un fotógrafo amigo de él. Dice, hombre, Pepe, para ver si contratamos a este fotógrafo de cubra de deportes. Y yo, claro, Alberto, ¿y tú no conoces hijos? ¿Cómo no? Es verdad, bueno, bien. Y se ha nombrado al fotógrafo ese. Y lo mandamos al estadio de béisbolada. Pero eso fue maldad tuya, Pepe. Él era del interior. No, no, no. Amigo de Alberto Agame. Ah, él era del interior. Y Alberto Agame estaba como... Estaba en una transmisión de radio. ¿Qué se ha hecho Alberto Agame? ¿Él está todavía por aquí? Sí, creo que está todavía por aquí. Sigue, sigue. Entonces se fue para... Alberto se llevó al hombre para el estadio de béisbol. Y el tipo se puso con el trípode en primera base a coger ahí la jugada. Y cuando el corredor sale a robarse la base, él sale con el trípode brincando detrás del corredor para tomarle la foto. Pepe, no lo metieron. Cheme, casi lo mando. En béisbol se han dicho unas barbaridades del carajo. Porque es un... Transmitir la pelota o interpretarla no es fácil. Por eso no es un deporte multitudinario en América Latina. Es difícil. Es un poco distinto. Mucha estadística, mucho número. Para poderle coger sabor a la vaina es que está muy dateado. Muy dateado. Y el más dateado aquí de todos es Marenca. Claro, a ver que para... Por eso sobrevive. Por eso sobrevive. Claro que para decirle a mucha gente aquí que de pronto desconoce eso, el béisbol aquí en la costa fue una pasión. Fue una locura. Claro, fue locura. Claro que fue locura. Teníamos dos equipos profesionales aquí local. Hasta el punto... Y teníamos dos equipos de fútbol profesional local. Hasta el punto de... Doscientos mil habitantes. Sí, hasta el punto de que el béisbol profesional sacó de taquito al junior del Sporting de aquí de Barranquilla. No, no, lo que pasa fue que el junior se fue y se fueron los dos equipos en el año cincuenta y tres y el béisbol creció. No, pero es que el béisbol ya era grande. El béisbol ya la gente iba más al béisbol que al fútbol. Y entonces el béisbol se hizo dueño de esto. Al final la gente abrió los ojos. A mí me contaba el difunto Benedicto Molinares que cuando se hizo la eliminatoria para el Mundial del 66, el 65 la eliminatoria fue aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla, claro. Colombia contra Chile y contra Ecuador. Claro. La de fútbol que tenía su sede aquí en Barranquilla, lo que hoy es la federación, fue a la liga de béisbol del Atlántico a pedirles el favor que no programaran juego ese día. Claro. Para no quitarle público a las eliminatorias acá. Eso fue cierto. Eso fue cierto. Claro que en esa época había un fervor por esas eliminatorias porque era la pelea de fútbol fedebol. El barranquillerismo afloraba en esa época. ¿Cómo será que don Eduardo Carbonell Sinares, que era el presidente de la de fútbol, él hizo una promoción que se llamó Haga Rodar el Balón? Entonces tú podías ver el partido desde la gramilla pagando mil pesos. Imagínate tú, mil pesos del año 66. No será plata. Sí. No, eso era un billete. Ese partido, ese partido. Yo recuerdo que con mil pesos, no, yo nunca llegué a tener en esa época mil pesos. Lo máximo que llegué a tener fue un billetico de cincuenta. No, mil pesos, para verlo desde la gramilla. Era unos billeticos marrones hace rato. Oye, bro, pero eso sí en el año 1600. ¿Sabes por qué? En el año 1600. ¿Sabes por qué? Porque era que, permíteme, era que en esa época la de fútbol no tenía dinero para cubrir el desplazamiento del equipo colombiano hacia Chile y Ecuador, que era donde le tocaba agua. Era un equipo, 66. 65. Sí, 666. Las eliminatorias. No, no, pero antes de Cristo, tío. Si acá no sabes quién es Cristo. Entonces, entonces resulta que hacen esa eliminatoria y don Eduardo Carbonell Sinar hizo esa promoción para poder conseguir dinero. La entrada creo que valía un peso, dos pesos, algo así, al estadio Romero Martín. Imagínate, tú salías con dos pesos. Comprabas una libre de carne, media libre de arroz, café, chocolate, no sé qué, no sé qué. Yo recuerdo que mi hermano Ricardo y yo vimos esos partidos. Traías vuelto para la casa. Vimos el partido de Ecuador, vimos el partido de Ecuador. Ni hay blanco y negro. No, ni siquiera. Vimos, vimos, vimos ese partido, vimos ese partido de Ecuador, Colombia, y Colombia-Quiles ahí en la gramilla. No, lo vimos nosotros, eso lo transmitieron por radio. La televisión ni siquiera existía. No, no, espera, espera. Eso no existía. Mira, la televisión, nosotros rompimos con la hegemonía de las carreras de carros en Tocancipá, porque aquí era todos los sábados, desde tempranito, los carritos esos de Tocancipá. Y Colombia- Y nosotros- Hay caballos. Hay caballos. Para esa época, Chile venía de ser- No, pero los caballos fue mucho después. Chile venía de ser en esa época tercero en el mundo, en sus mundiales, en el que hicieron en Garica, fueron terceros. Y llegaron aquí a Barranquilla. Colombia jamás le había ganado a Chile. Chile, y aquí se le ganó a Chile con dos goles de Toño Rada, uno de penal y otro con un pase de Fonseca. Un equipo de quien se le vio con solo costeño. Esa fue la serie que acabó con la de fútbol en Barranquilla. Claro. A partir de ahí. Pero lo bueno es que Mike Forero no ves que nos había dado tanto palo en el espectador. No pensé que ibas a hablar. Oye, él estaba ahí en la pista atlética. Oye, el primero que ha llegado a echarle un poco de tierra fue Eduardo Carponel y Sinares. A Mike Forero. A Mike Forero. Entonces todo el mundo empezó a echarle tierra. Al día siguiente publicó el Mike en el espectador. No tiene nada que ver ese Forero con Fernandito Forero. No, no, no. Al día siguiente publica Mike Forero en el espectador. Publica. Menos mal que estábamos en Barranquilla. Yo sabía que nadie iba a sacar un puñal ni un revólver. Ya, Pepe, cálmate, cálmate. Pepe se nos emociona cuando esa historia le quiere meter un puñal a alguien. Hasta la próxima publica. Luis Chiu. ¡Gracias!